¿Cuál es el equipo? ¿Cómo es el recorrido? ¿Cuánta ropa llevar? Trataremos de responderte algunas de esas preguntas para que hagas del ascenso al punto más alto de Costa Rica la mejor experiencia de tu vida. Una vez que llegas a San Gerardo de Rivas de Pérez Celedón, debes registrarte en las oficinas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Es vital tener a mano un documento de identidad, cédula o pasaporte. Después del registro en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se debe pasar a la oficina del consorcio. Estas se ubican al costado oeste de la Plaza de Deportes de San Gerardo de Rivas. Ahí se entregan las mochilas para que sean llevadas al día siguiente por los arrieros hasta el refugio base Crestones. El costo de la carrera es por kilo y no existe límite de peso. El equipo y la ropa para Chirripó se divide en tres partes. Una mochila pequeña de espalda, una bolsa que se queda en el hotel y la mochila grande que se envía con los arrieros. La mochila pequeña incluye una camiseta para el ascenso entre el kilómetro cero y el kilómetro catorce del día dos, un pantalón para esa misma ruta, medias para el ascenso, el camelback, la merienda, foco, bastones para la caminata, sombrero o gorra, ungüentos para masajes, bloqueador solar, botas para caminata en montaña, capa de lluvia, lentes oscuros, cámara fotográfica, pañuelo. Para el día dos vamos a utilizar el equipo que se envió en la mochila grande. Esta contiene al menos dos abrigos, un par de guantes, dos camisas o camisetas, dos pantalones, tres pares de medias adicionales, tenis livianas adicionales, ropa para dormir, jabón de baño, desodorante, cepillo de dientes, pasta dental, papel higiénico, alcohol en gel, pasamontañas o bufanda, gorro, batería recargable y todo debe ir empacado en bolsa plástica para evitarnos el riesgo de lluvias. Para el día tres el descenso se puede hacer con ropa similar con la que se caminó el día uno. El día cuatro, una vez que bajamos, llegamos al hotel y tomamos la bolsa con la ropa que se dejó guardada. Esta puede tener una pantaloneta o pantalón cómodos, camiseta y zapatos.